Efectivamente, mañana comienzo a ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, que me ungieran mis pares por voto unánime, lo cual genera sin duda una tremenda responsabilidad. En primer lugar, porque se produce esta asunción mía como presidente, coincidentemente con la asunción del nuevo gobierno provincial, del nuevo Poder Ejecutivo. De acuerdo a cómo quedó conformado el mosaico político-legislativo en Corrientes, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde ninguna alianza y ningún partido tiene mayoría propia, esto nos obliga a buscar espacios de construcción, espacios de... ¿La sociedad ha votado maduramente y le ha dado el equilibrio de poder a los sectores? La sociedad es sabia, el pueblo es sabio cuando vota. Consagró, acá en el caso de la capital, intendente de un signo político, gobernador de otro signo político, legisladores provinciales de otro signo político. Creo que esto es todo un mensaje que nosotros tenemos que entender. Y confío en que dentro de este cuerpo, de esta Cámara de Diputados, vamos a encontrar este espacio de diálogo, como les decía, de construcción, donde sin que nadie renuncie a principios o a posiciones, podamos, de la discusión madura, podamos sacar las mejores normas que Corrientes necesite para tener una sociedad más justa, para vivir en paz, para poder crecer definitivamente. Vamos a trabajar y mucho en contacto con los otros dos poderes. Yo como hombre de derecho voy a impulsar una interrelación permanente entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que me parece que son las cuestiones fundamentales como para tener una democracia que vaya reafirmando su vigencia. Bueno, el presupuesto está entre los temas más urgentes. Hablando con el futuro Ministro de Hacienda, nos dijo que él lo va a tratar de presentar lo más rápido posible a partir de que asuma el nuevo gobierno. Mire, nosotros estamos condicionados un poco por la fecha. El gobernador actual, el gobernador saliente, ha dictado un decreto de prórroga a las sesiones ordinarias que le habilita la constitución provincial reformada hasta el 18 de diciembre. Si se presentara en este plazo desde hoy al 18, seguramente le daremos tratamiento inmediato. Si ocurriera posteriormente al 18, tendremos que esperar o que el Ejecutivo que ingresa prorrogue las sesiones ordinarias o sencillamente convoque a extraordinarias con el temario que prevé al Ejecutivo. Nosotros estamos a disposición, hemos conversado en las últimas horas con el gobernador electo, la Cámara de Diputados está dispuesta a trabajar el tiempo que sea necesaria, pero le reitero, estamos en ese sentido condicionados a una normativa que debe venir del Ejecutivo.